Cleofas, ¿a dónde vas? Me voy a casa para Emus. No se puede salir. ¿Por qué no? Jesús está muerto. El cuerpo desapareció. Lo que queda para permanecer en Jerusalén para... Bueno, todos los demás están todavía en Jerusalén. Usted no quiere hacer que parezca que no tienen fe. ¿Por qué no? Yo no tengo fe. Nuestra única esperanza de derrocar a los romanos acaba de morir. ¿Qué están discutiendo juntos mientras vais de camino? Bueno... ¿Cleofas, qué es esto? Yo no lo sé. Nunca lo he visto antes. Lo mejor es un ladrón. Mira su cara. Usted puede decir que es un decir una. Él es, obviamente, no tan malo como el tipo que lo golpearon. Se ve bastante inofensivo para mí. Bueno, no le respondió. Probablemente querrá caminar todo el camino Emus con nosotros. Bienvenido, amigo. Estamos a pie de Emus. ¿Quieres unirte a nosotros? Ahora lo hizo, Cleofas. Es lo mismo que entregarle la bolsa de dinero. Estamos tan bueno como robado. Calla. Hice todo lo que no interrumpa, ¿verdad? No. Sí. Si prefieres camino solo yo. No, no. No, en absoluto. Mi amigo no está pensando con toda claridad, desde la muerte de Jesús, nuestro amigo. Venga. Únete a nosotros. No dicen una palabra sobre su rostro. Está bien. ¿Quién es esta persona, Jesús, que habló de...? Sabíamos que no eran de por aquí. Ni siquiera es un judío. Nosotros judíos no deben asociarse con ustedes gentiles. Calla. Si Jesús asociados con los samaritanos, romanos y una mujer en público, sin duda podemos. Lo siento por haber proferido insultos de mi amigo. Está bien. ¿Cómo sabías que yo no era un judío? Usted no está usando una barba. Hombre judío no se les permite afeitarse la barba. Ya veo. Esa no es la única razón de que sabía que no era un judío. Cada judío de Israel sabe de Jesús de Nazaret. Él hizo milagros a lo largo de la tierra de Israel. Todo el mundo pensaba que era Dios encarnado. Todo el mundo, con excepción de los fariseos y maestros de la ley. Insistieron en que era un farsante, a pesar de que hizo milagros que sólo Dios podía hacer. ¿Y usted? ¿Cree usted que era Dios encarnado? Lo hice, hasta que lo entregó a los romanos para ser torturados y asesinados. Si él era Dios encarnado, él podría haberlos detenido. Pero fue como si él dejó el trabajo. Era casi como si él quería morir. Tal vez él quería morir. No seas ridículo. Esta es la época de la Pascua de los judíos, ¿no? Gran cosa, el forastero sabe acerca de la costumbre judías. Calla. No seas grosero. ¿Por qué habla usted de la Pascua, cuando estábamos hablando de la muerte de Jesús, nuestro amigo? ¿No hay un ritual en la Pascua en relación con la muerte y la sangre? Sí, el vino de la vid simboliza la sangre del cordero que fue inmolado para salvar a los judíos del ángel de la muerte en Egipto. ¿Y el pan? Sabes, es curioso que menciones eso. Hasta hace apenas tres días el pan sin levadura en la Pascua no era más que un recordatorio de que los judíos se encontraban en una prisa por salir de... Hablando de pan y el vino, me muero de hambre. Le. No, está bien. He traído un poco de pan. Padre, te damos gracias por este alimento. Amén. Gracias. Jesús usó para dar gracias de esa manera. Deseo obtener información adicional acerca de Jesús. ¿Te reconoces en él si lo viera? No muy probable. Está muerto. Du. Calla. Sí, pero si él era Dios encarnado, ¿se habría levantado de los muertos, después de morir por los pecados de su pueblo, no? Sí, claro. ¿Qué quieres ir a parar? Está diciendo que Jesús no vino para conducir a los romanos para Israel, sino para morir. ¿Alguna vez se menciona la conducción a los romanos de Israel? No lo sé. ¿Qué hizo? No. Jamás siquiera implícita. Todos pensé. Ahora que lo mencionas, yo estaba tan seguro de que llegó a expulsar a los romanos que no se dio cuenta. ¿Notificación de qué? Yo no te puedo decir el número de veces que Jesús dijo que él era el cumplimiento de las profecías, las profecías como Isaías. Todos nosotros como ovejas se han descarriado. Cada uno de nosotros se apartó por su camino. Y más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No me digas que Dios vino a la tierra para morir. Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No que el Cristo padeciera eso y entrara en su gloria? ¿Qué sabe usted al respecto? Tú no eres un judío. ¿Cómo sabes que no soy un judío? Usted lo dijo. No, yo no lo hicieron. Si usted es un judío, ¿cómo es que usted no tiene barba? Cuando los guardias romanos quieren humillar a un judío, que arrancan la barba antes de crucificarlo. Cleofás, ¿puede hablar contigo un minuto? Sí. Cleofás, ¿estás pensando en lo que estoy pensando? Podría ser que tenemos es que hemos estado en la presencia de nuestro Señor y nosotros ni siquiera lo saben. Hemos sido tan tontos. ¿Quién te llama un tonto? Jesús. Mi señor. Se ha ido. Venezuela. Rápido. ¿A dónde vas? No fue así. Venezuela debemos decir a los demás. María Magdalena no era ver las cosas como lo que suponíamos. Jesús resucitó de entre los muertos. Nuestro Señor vive. Jesús está vivo. Espérame. Usted sabe, yo supe todo el tiempo quién era. No me tonto por un minuto. Basado en una obra de Borsznok. Condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor. Muchas gracias. Gracias.